Te invitamos a sentir la música con la más alta fidelidad Con la más alta fidelidad Alfredo E. Juan Alfredo E. Juan Alfredo E. Juan Como es el sombrero de la máxima fidelidad Le vamos a venir oficialmente esta noche Esta es nuestra presentación Bienvenidos Saludos a la misma fidelidad Comenzamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me gusta saltar Me gusta saltar Me gusta saltar Ui, baby, dame más Baby, dame más Baby, dame más Lo dije Ui, baby, dame más Baby, dame más Baby, dame más Oye chulo, baby, vamos a bailar Yo quiero enseñarte cómo puedo jugar Brinca, brinca, lo calé Sigue conmigo, no me da No me compare con otra porque soy chile Bailando conmigo va a ser lo que sé Mabecito me rechale Tampas que no te confiere Si eres ya, izquierda No me voy a quedar, ¿qué tal? Me mea de todo el cuerpo, chico Es un gusto, yo te lo juro Yo me lo paso, papi, mirando Como me gusta, te estoy bailando ¿Eres un macho o qué? Te quiero ver chistando Brinca, brinca, brinca Me gusta saltar Me gusta, brinca, brinca Me gusta saltar Me gusta, brinca, brinca Me gusta, salta Me gusta, brinca, brinca Me gusta, salta Por un grito, salta, brinca, brinca, salta Brinca, salta ¡Veo, hay que brindar! ¡Muérdeme en mi cuerpo! ¡Sígueme en mi sitio! ¡Saltame en mi salto! ¡Quiero ver quién me falta! ¡Si quieres ir a bailar! ¡No te puedes ir a brindar! ¡Yo vine para gozar! ¡Só brindar, baby! ¡Bruindar, brindar! ¡Bruindar, brindar, 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 brindar, brindar! ¡Bruindar, brindar, brindar, brindar! ¡Bruindar, brindar, brindar, brindar! Vamos a poner más sabor al caldo, más movimiento, con ganas, moviendo, con el cinto de la organización. También vamos a invitar a todas las chicas que quieren venir a bailar aquí en el escenario, chicas. Ya nada más que respongan las escaleras, ya estamos listos, aquí está listo el escenario con todas las chicas guapas. ¡Viene! Ahora sí fue verdad que fue con negocio y rápido, ni es fácil, ni es fácil, montar un mal de pandilla a una polebre, creo que no, díganme señores. No vale sin libertad, no puede sanar, no vale sin libertad, no puede sanar, 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 no puede sanar. Con fuerza, muévelo, con ganas. Sí. Move action. Move action. Move action. Dale, tú. Con fuerza. Muévelo. Mucho movimiento y el cinturación. Dale, dale. 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 Me cebo, 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 me cebo. Me cebo, me cebo. Hay su maría magnífica. Esta gente sí se mueve. Esta gente sí se mueve. Palante, mal. Palante. ¿Va a hacer? Hay que merengazo. Es, Joderón. No párelo. Con ganas, mueve el culito. Con ganas, mueve el culito. Con ganas. Pero mueve Bajando Más amante Con fuerza Bailando Estoy punto Mano para arriba Con la mano para arriba Con fuerza Con fuerza Con la mano para arriba Coño, ven Pógelo con ti que dice Que la fiesta ya comenzó Bailando Más amante Más amante Más amante Más amante No paréis Y versad con fuerza Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale 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 No paréis ¡Sacúlalo! Esta noche tenemos chicas guapísimas Para todas las chicas Un saludo, no la cuentan Gente es prendidísima esta noche ¡Bienvenidos! ¡Rápido! ¡Sapena se inicia! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Bien! 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 Bueno ya tenemos lista la escalera Vamos a invitar a las chicas Vamos a invitar a dos chicas Que vengan a bailar aquí en el escenario chicas A ver si es cierto Nada más que levanten la mano y vamos por ellas A ver dos chicas guapas de tantas chicas que hay aquí ¡Hey! ¡Hey! ¡Es hora de bailar con eso mismo! ¡Hey! ¡Hey! ¡Es hora de bailar con eso mismo! A ver dos chicas, las chicas se van a bailar aquí en el escenario ¡Es hora de bailar! ¡Sin miedo, sin pena! ¡Hey! ¡Eso es candela! ¡Cuidado que te quema! ¡Eso es candela! ¡Cuidado que te quema! ¡Vamos a bailar candela! ¡Seguimos! ¡Sí! ¡Paramos! ¡No! ¡Te gusta! ¡Sí! ¡Yo sé que te gustó! ¡Oh! ¡Roma un tila que llegó lo bueno! ¡Más rápido que ni la y no pego el freno! ¡Tú sabes quién es porque te hice falta! ¡Falta! 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 ¡Vamos arriba! ¡Manos abajo! ¡Manos arriba! ¡Manos abajo! ¡Dale candela! ¡Que no es candela! ¡Vuelve la cadena! Si no te gustan chocolates, baby, vete pa' Rusia Manos arriba, manos abajo Manos arriba, manos abajo Dame candela, dame candela ¡Vuelve la cadena! Ahora quiero poner fuego, fuego ¡Vuelve la bomba! Esa es candela, cuidado que te quema Esa es candela, fue la que quema Seguimos, paramos, te gusta Yo sé que te gustó ¡Vuelve la cadena! ¡Vuelve la cadena! ¡Menealo! ¡Sacúdelo! ¡Menealo! ¡Suavecito! Uno quería bailar proyecto ¡Con ritmo! ¡Santo Domingo! Los pollitos dicen Los tacaños dicen Perritos, gaticas Los hombres, mujeres Mi corazón diferente Siempre ganando con mi gente Sigue, sigue Sigue, sigue Sabe, si un chico es inocente ¡Viva! ¡Sí! El minuto de la vía, mi destino Es música de una vía Proyecto uno significa el primero No el segundo, somos lo verdadero Cantante, raperos Cantante, poñeros Cazadas te quiero Ahora y siempre ¡Ay, ay, ay! Sigue la corriente ¡Síguimos! Manos arriba ¡Ah! Manos abajo ¡Mene la cadena! Manos arriba ¡Arriba! Manos abajo La vez candela ¡Eso es! La vez candela La roguera por el fuego ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Es hora de bailar Todo junto del pie ¡Hey, hey! ¡Es hora de bailar Eso está de calle ¡Hey, hey! ¡Es hora de bailar Ven y vamos a ver ¡Hey, hey! ¡Es hora de bailar ¡Fuego, fuego! ¡Ay, yo! No pretendo cambiar las cosas Me meto en hondas peligrosas Yo no vendo filosofías Ni posiciono a las ideologías ¡Sí! Solo traigo mi ritmo ¡Ay! Delicioso y caliente ¡Muévelo! He venido a mirarlo Deja mente a la gente Solo traigo mi ritmo Que convierte la noche buena Pa' bailar ¡Hey, hey, hey! Y vas haciendo el fuego Es la magia del cuerpo La que vas siguiendo Al cóctel del deseo Esta noche es fiesta Esta noche es buena Para amar ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Ahora! ¡Ahora! El lenguaje del cuerpo Alá He venido a tomar la palabra Suelta el alma Que el día ya cansa Equilibra toda la balanza Porque traigo este ritmo Deliciosos y galientes Bienvenido a mi garro Dejando entre la gente Solo traigo mi ritmo Que convierte la noche buena pa' bailar Así Baila Díbelo Con gran Chayanne Todo el mundo baila Todo el mundo goza Todo el mundo baila Todo el mundo goza Baila, baila, goza Traigo mi ritmo Estamos esperando a las chicas Que la medida de bailar chicas se pasó Sin miedo, sin pena Esta noche empieza grande Para ver concierto Para bailar así que el cuerpo aguante ¡Ey! ¡Díbelo! ¡Pero qué ritmo! Si vas haciendo el juego Es la magia del juego La que vas siguiendo al cóctel Del deseo Esta noche es fiesta Esta noche es buena para amar ¡Ey! ¡Ey! Si vas haciendo el juego Es la magia del juego La que vas siguiendo al cóctel Del deseo Esta noche es fiesta Esta noche es buena para amar ¡Ey! 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 Si vas haciendo el juego Es la magia del juego La que vas siguiendo al cóctel Del deseo Esta noche es fiesta Esta noche es buena para amar ¡Ey! 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 Si vas haciendo el juego es la maquia El cuerpo la que va Si vienes al hotel del deseo Esta noche es fiesta Esta noche es buena para amar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver ¿Vos que andas diciendo que hay mejores y peores? ¿Vos que andas diciendo que se debe hacer? ¿Vos que andas diciendo que hay mejores y peores? ¿Vos que andas diciendo que se debe estar? Escucha lo que te canto Pero no confundiré, te paz lo que canto ¿Qué me hablas de privilegios? Una raza soberana, superior y superior Es venga de poder ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos Y otros son para alejarte ambiciones de poder? Es malo tu destino Que marcó tu camino La canción que es valiente Es canción para siempre Como dijo mi abuela Hay que que no corre, vuela Y la claretas son tantos ¿Cómo pueden ser tantos? En la escuela nos enseñan a memorizar Fecha de batalla pero que poco nos enseñan de amor ¡Descriminar! Esto no está nada bien En ante los ojos de Dios todos somos iguales Son el que hace la guerra Dicta falsas condenas El que ama la violencia Que no tiene conciencia Que no la tiene Nunca piensa Nunca piensa Nunca piensa No cuida ni su alma Mambo ¡Maldito! ¡Maldito! Todo se dice que es el sol ¡Maldito! Así es como te ves Maldito Sé que sé que es el sol Maldito Sé que sé que es el sol ¡Maldito! Todo se dice que es el sol Maldito Así es como te ves Maldito Sé que sé que es el son ¡Maldito! Queréis que ya que te entén Porque van lastimando A quien seré distinto Y poniendo postura Siempre hay una oportunidad ¡Maldito! mueve la cadera, mueve la cintura estamos esperando aquí en el escenario ¡Bambo! 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 ¡Gracias! 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 Y solo vamos a toda la gente bonita, toda la gente bonitísima de Manny, hola. Bienvenidos. Esto se esta poniendo super. Esto se va a bailar con todos las noches así que... Nadie se salga de la pizza. ¡Como! ¡Como! ¡Dance on! ¡Como! ¡Como! ¡Dance on! ¡Como! 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 Un clásico ya en Zanolita, versión 97 Para ti, a la manera un plazo Deep Power Deep Power Deep Power Esta noche vamos a bailar de todo, para todos los ritmos Deep Power 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 Adiós me, come low with me, RIPI BONG KING I miss it, you study your stamina, the place em come ya Fee chat now, feed the yellow and the round and your stiffen care The blocks are you fit, move up your belly Your spine and your chat and when you come a dance I miss it, you must have the rock, so what? The power I got the power She wanna let me bang, RIPI BONG KING Chuck it, RIPI BONG KING Chuck, I got the power Come low with me, RIPI BONG KING What's up, yes? Ya, RIPI BONG KING Chuck I got the power She wanna let me bang, RIPI BONG KING Chuck, RIPI BONG KING Chuck, I got the power Come low with me, RIPI BONG KING �� 286 RIPI BONG KING Chuck I got the power Yo quiero que todo el mundo me ayude con las palmas Vamos a ver estas manos arriba a todo el mundo Hey, 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 hey Pero con mucho ánimo, a ver, todos allá atrás también se aplaude señores Con las palmas, arriba Mami, 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 mami Mami llegó tu papi con el ponquete Se acudaron, pero mi mami llegó tu papi con el ponquete Me llévalo Mami llegó tu papi con el ponquete Se acudaron, pero mi mami llegó tu papi con el ponquete Yo quiero que levanten la mano todas las chicas Mami llegó tu papi con el ponquete Pero mi mami llegó tu papi con el ponquete Mami llegó tu papi con el ponquete Se acudaron, pero mi mami llegó tu papi con el ponquete Se acudaron, pero mi mami llegó tu papi con el ponquete 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 Se acudaron, pero mi mami llegó tu papi con el ponquete Se acudaron, pero mi mami llegó tu papi con el ponquete El general lo trajo y le beso a todo el puente Vení hacia aquí, vení hacia acá Que aquí llegó el ponquete y te pone a gozar ¡Niáquete! El general te pone a bailar El general te pone a gozar El general te pone a bailar ¡Hasta la mañana! Oro sólido, oro sólido, oro sólido ¡Hasta las quince de la mañana! ¡Eso es! Un sabor, oro, oro, hip hop, un movimiento y anoche La música a la manera plazón ¡Hombre, mujer, todo el mundo es rebatón! 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 ¡Para que la pista se ponga caliente con el ponquete que viene caliente! ¡Alce la mano toda mi gente! ¡Todos, arriba, corre! ¡Saltando con los paros, el alto! ¡Hombre, mujer, todo el mundo es rebatón! El besor, el besor, el que formé Con las palmas Estas palmas arriba, que pasamos señores Ánimo Un, 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 un Tumba la casa Traeme la bulla Oye mi gente Aquí sí que se formó Mujeres con el bombe grande Seguro porque aquí llegó el maestro del bombe Si estás lista, pónganse tu minifalda Y seguimos la perra minifalda Así que me gusta a mí Veneate el zompera A ver si te gusta así Pónganse la minifalda Así que me gusta a mí Veneate el zompera A ver si te gusta así Veneate el zompera Agachate Veneate Agachate Veneate Agachate Veneate Agachate Agachate Tumba la casa Tumba la casa Y que se muevan ese cuerpo tan sabroso Y jugoso, delicioso, dale a un lado, dale a loco Vení a ti, vení a ti, agacha, agacha a ti Vení a ti, agacha, agacha a ti Si vení a ti, vení a ti, agacha, agacha a ti Vení a ti, agacha, agacha a ti Viene a ti, agacha, agacha a ti Menea, menea te, agacha, agacha a ti Menea, menea, agacha, agacha a ti Menea, 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 agacha, agacha a ti Menea, menea te, agacha, agacha a ti Menea, menea te, agacha, agacha a ti Con la mano arriba todo el mundo A ver si es cierto, arriba Hey, hey, hey Y las mujeres también A ver todas las chicas con las manos en alto Vamos a volar, eso dice sí ¿Cómo se mueve? Esa morena Esa noche la morena bailaba Y le gustaba el reyoma le daba Esa noche la morena acababa Y los muchachos de mí se burlaban Y me decían, y me decían Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más No sale lo que quiero Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más No sale lo que quiero Es tan desinturó mi hermano La morena no estaba relajando Cuando me dijo que quería Que quería amanecer conmigo Y me mandó el reyoma en ese lío Esa noche la morena bailaba Y le gustaba el reyoma le daba Esa noche la morena acababa Y los muchachos de mí se burlaban Y me decían Y me decían Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más No sale lo que quiero Cantela, cantela Quémala Cantela, cantela Quémala Cantela, cantela Quémala Cantela, cantela Acábala, acábala, acábala Acábala, acábala Acábala, acábala, acábala Acábala Te digo, lento ¡Muávelo! ¡Dina Morena pide! ¡Dina Morena pide! ¡Dina Morena pide! ¡Dina Morena pide! ¡Ay! ¡Carmela, Carmela! ¡Muávelo! ¡Carmela, Carmela, Carmela! ¡Quiero venir a bailar aquí en este escenario, chicas! ¡Qué mala! ¡Ilegal, ilegal, ilegal! Estamos invitando a todas las mujeres que quieran venir a bailar ¡Para nosotros estamos acá! ¡Dina Morena pide! ¡Dina Morena pide! ¡Dina Morena pide! ¡Dina Morena pide! ¡Carmela, candela, Candela, Candela! ¡Quémala, candela, Candela! ¡Quémala, Candela, Candela! ¡Quémala! ¡Eh, eh, eh! ¡Tremendo! Ya tenemos una chica guapísima aquí Bailando esta morena Si baila y si se mueve Vamos a invitar una más A ver una chica más que venga a bailar Y a ponerle ritmo esta noche Aquí tenemos las chicas guapas de Maní Tiene todo Corre, corre, corre Si se mueve Si se mueve A ver una chica más, una chica más que venga Sin pena Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más Tú dale lo que quieres Cantela, cantela, quemará Cantela, cantela, quemará Cantela, cantela, quemará Acábala, acábala, acábala Eso es Acábala, acábala Sí, acábala Sacule, menea Mueve el cuerpo Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más Tú dale lo que quieres Y la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más Pues dale lo que quieres Dale Vamos a invitar a una chica más Te parán Te parán Bailamos cachete con cachete A bailar Cachete A bailar Pecito Contigo Contigo Ombligo Ombligo Oírnos si se sienta De lo lindo Bailando si se siente divertido Bailamos cachete con cachete Juntamos pecito con pecito Movemos ombligo con ombligo Y si nos juntas Juegos todos los seguimos Puguetas y salimos Todos lo bailamos Todos lo bailamos Todos lo bailamos Aquí se acuerda que eso Lo dice con los besos Lo dice con los míos Con ritmo Nos movemos Puguetas y salimos Todos lo bailamos Todos lo bailamos Todos lo bailamos Aquí se acuerda que eso Lo dice con los besos Lo dice con los míos Con ritmo Nos movemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!